Queridos amigos de Puerto López TV Canal 3, acá en el malecón de Puerto López podemos apreciar el trabajo de limpieza que se está haciendo a lo largo y ancho del malecón de Puerto López. Se está haciendo también un replanteo de las especies ornamentales que podemos apreciar aquí. Podemos apreciar aquí todo este trabajo que se está haciendo. Y si me ayuda don Silvio, nos trasladamos hasta esta otra parte, también se está haciendo una evacuación y una limpieza total absoluta aquí con el sifonero de la empresa de agua potal. Y vamos a trasladarnos hasta este sitio que anteriormente estaba en realidad lleno de maleza. Vemos aquí cómo está trabajando el personal de la municipalidad, de la empresa de agua. Vemos ahí a un amigo que está haciendo... Señora, si me permite, ¿qué le parece la limpieza que ahora se ha hecho aquí en el lugar? ¿De dónde? ¿Cómo se llama usted? Rosa Mero. ¿De dónde es usted? De aquí de Puerto López. ¿Qué le parece el trabajo que se ha hecho acá? Algo genial, el nuevo mantenimiento que están haciendo a esta obra. Porque ya era hora que le dieran vida a esto. Ya era hora. Indudablemente que esto va a ser para también mantener limpio el sector y darle un mayor dinamismo. Claro que sí. Porque así ya la gente, el turista, ve que hay algo maravilloso aquí en Puerto López. Perfecto. Muchas gracias. Y si nos permite, don Silvio, ya está habilitándose aquí en todo caso toda la infraestructura de este kiosco que inicialmente fue destinado para las cabañas del malecón, pero que ahora dependerá de la decisión del alcalde cuál es el destino que se está haciendo. Vengo aquí al compañero del GAC municipal colaborando en la limpieza. ¿Colaborando, compañero Manuel? Mirando la cámara. ¿Colaborando, colaborando? Así es, así es. En todo caso se está colaborando a pocos días, a pocas horas, diríamos, del arranque del Festival de Bahía. Y si nos permite, don Silvio, vamos a avanzar hasta acá donde están alumnos jefes departamentales. En la parte de allá vemos que se están haciendo ya el descargue, la ubicación de plantas ornamentales que serán replanteadas. Aquí vemos a los compañeros del GAC municipal de Puerto López que están haciendo esta labor. Por distintas especies de estas plantas que serán replanteadas a lo largo y ancho del malecón. Vamos, acá está el biólogo Luis Holguín. Vamos a conversar con él. Está coordinando los trabajos. Estamos, biólogo. Acerca de este trabajo. Indudablemente queda un cambio total absoluto de este proyecto y el replanteo de las especies ornamentales acá en el malecón. Sí, por supuesto. En este momento lo que estamos haciendo es un mejoramiento del sector. Como usted mismo podrá percatarse, por un lado pues se está cometiendo de igual manera haciendo el lavado, la continuación del lavado de aquí lo que es el espacio del malecón. Por otro lado se está haciendo la reposición de plantas y de igual manera aquí en el lugar que últimamente fue entregado de manera provisional al municipio, el sitio, este espacio, también se están poniendo algunas plantas decorando el lugar. ¿Qué ha dicho la administración actual, biólogo, con relación a las ocupaciones? ¿Quiénes van a integrar? ¿Quiénes van a ocupar? ¿Qué negocios estarán acá ubicados en este proyecto? Que inicialmente, entiendo que fue para los señores de la cabaña, pero que ellos han desistido de ello. Bueno, como usted podrá darse cuenta, es un espacio que va a servir para algunas expresiones culturales, ya lo ha dicho el señor alcalde, pues eso en el transcurso de estos días, pues como usted va a ver, se va a ir viendo el mejoramiento. Ahora mismo nos damos cuenta de que este es un lugar que últimamente estaba cerrado y que era sitio para diversas cosas, no actas, ¿no? Ahora se le está cambiando y se lo está embelleciendo, ¿no? ¿Qué opina usted, biólogo, sobre los emprendedores? ¿De pronto haya un localcito por aquí que alguna persona emprendedora quiere montar su negocio? ¿Podría ser ese tipo de solicitudes de pronto? Bueno, ya en ese aspecto, ya el área indicada, ¿no? En base a las disposiciones, pues se establecerán los procedimientos adecuados para ir llenando estos espacios. Correcto. Muchas gracias, biólogo. Don Silvio, si en la parte final de este reportaje me ayuda a visualizar el trabajo que se está haciendo. Este es el... Allá está el antes y acá el después. ¿Cómo queda este trabajo acá de limpieza de los adoquines del malecón? Un trabajo arduo, un trabajo que se lo hace ahí con la única finalidad de volverle la cara limpia, decir así, la belleza, la belleza que se hace acá desde el malecón de Puerto López. Bueno, allá vemos todo el personal, todo el personal que está haciendo acá este trabajo. Señoras y señores, desde acá el malecón Juli Surieta, apreciando el trabajo que están haciendo las autoridades, la infraestructura, los equipos, el personal, poniéndole las ganas a pocos minutos del arranque del Festival de Ballenas Horovada en su edición 21. Con imágenes de Silvio Homero, informó por ustedes, Tony Quijije. Gracias.